¡Suscríbete al canal! 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 La máquina de hacer coplas le va a preguntar Medina Ya que es un coplero bueno que por la patria camina Me la vas a responder con tu memoria tan fina Porque el gallo sale malo siendo buena la gallina En la independencia del gallo que no tuvo la doctrina Peje en dar un pollo bueno después de sangre asesina Un juez que se alimentó con sentido con pollo harina O se le olvidó el criador de darle yema y harina Déjeme ir poco a poco para que el arma me espere Y que force la memoria para que mi pecho se altere Dígame sin alabanzas como mi verso lo quiere ¿Qué concepto tiene usted de nosotras las mujeres? Primeramente le digo que hay que cumplir los deberes Buen amante buena esposa que cumpla con sus diaceres Que me recibe sin rabia y que nunca se me altere Con una mujer así quien es aquel que no quiere Yo soy José Luis González el que choca y no se estrella El que toma caña clara en garrafa y en botella Le voy a hacer una pregunta para ver si me la sella Dígame por qué le dicen el coplero cinco estrellas A mi me dicen así porque soy una epopeya Y en cualquier contrapunteo interpongo mi querella Pues cantando verso a beso yo soy la piedra camella Y no queda un festival que no le he puesto la huella Música